Antes de que el vídeo empiece, quiero dejar bien claro que no intento ofender a nadie con este vídeo. Solo quiero hacer reír y entretener. Si me tomo algo en broma o de forma irónica, es solo para hacerlo más divertido. Aviso también de que esta serie tiene un par de escenas turbias y que no es culpa mía que te acabes traumando. Por último, este vídeo tiene spoilers de esta parte, así que si quieres vértela por ti mismo, hazlo y ya te verás luego el vídeo. Oh, hola, Yosuke. Siéntate. ¿Has escuchado alguna vez la tragedia de Giorno Giovanna, el sabio? Pensé que no sería así. No es una historia que los Jostar te contarían. Es una leyenda, Brando. Giorno Giovanna era un usuario de stand tan poderoso y tan sabio que podía utilizar sus poderes para crear vida. Tenía tal conocimiento de su stand que podía incluso evitar que aquellos que le importaban muriesen. Los stands son un camino que conduce a muchas habilidades que algunos considerarían sobrenaturales. Se volvió tan poderoso, la única cosa de la que estaba asustado era de perder su propio poder. Cosa que, eventualmente, le pasó. Desafortunadamente, le enseñó a su aprendiz todo lo que sabía. Y entonces, este le mató mientras dormía. Irónico. Podía salvar a otros de la muerte, pero no a sí mismo. Ok, no sé de dónde carajo ha salido esto. Vale, ahora voy con el vídeo. Pero primero, dejadme robaros un minuto, que quiero comentar una cosa. En el anterior vídeo, al principio pedí 24.444 likes para hacer el próximo vídeo. Y aquí un detalle gracioso. La meta antes era 34.444 likes, pero la bajé porque creía que a lo mejor no se llegaría. Y también dije que si llegamos a 44.444 likes, haría una historia original basada en yo-yos. Lo dije medio en coña, medio con ganas de que se llegase a la meta. Bueno, literalmente dos días después pasasteis la primera meta. ¿Y sabéis después de cuántos días se pasó la meta de 44.444 likes? ¿Sabéis después de cuántos? Al quinto día. Hoy en día creo que están los 69.000 likes o por ahí. Lo que es una burrada. ¿Por qué no hacéis esto con todos los vídeos? Bueno, muchos se creerán que lo de la historia era solo una broma o que haré un churro de parodia o algo. Y mucha gente en mi lugar diría, jaja, era bait. Pero no, yo cumplo mis promesas si puedo. Y sí, las bizarras aventuras de Joaquín Joestrella serán reales. Algún día. Haré una historia escrita ya que solo soy un tipo con un micro, no puedo sacar un anime de la nada. Otra opción era hacer un cómic, pero dadas mis habilidades artísticas, creo que eso también está descartado. Así que eventualmente haré eso. ¿Cuándo saldrá? Esa es una buena pregunta. No lo sé. Dependerá de lo ocupado que esté. Ya me cuesta de por sí encontrar tiempo libre para hacer vídeos entre los estudios, como para encima hacer una historia. Puede que el próximo verano pueda empezar a hacerlo. Pero no os preocupéis. Os prometo que cuando esté acabado, la espera habrá merecido la pena. Y subirá un vídeo para avisar cuando hayas subido el primer capítulo a Whatpat o algo. Así que con que estéis suscritos os acabaréis enterando. Y una última cosa antes de que empiece con JoJo's. ¿Podrías llegar a 50.000 likes para la siguiente parte, porfa? Muchas gracias. Vale, eso es todo. Dentro vídeo. Ah, Italia. Ese país europeo tan famoso. Las costas del mar Mediterráneo, la pizza, la delincuencia y las drogas. Puede que sea duro, pero eh, así es como funciona la mafia. Después de tantas apariciones de Italia a lo largo de la serie, finalmente en la quinta temporada Golden Windows, algo ocurre realmente ahí. Lo que significa que Italia ahora es una JoJo referencia. Nuestra historia comienza en Nápoles, siguiendo un extraño muchacho con ropa tirando a provocadora y con un peinado que solo se podría calificar como tres lanzaguisantes de Plantas vs Zombies. Este tipo es Giorno Giovanna y tiene sueño. Parece un tipo muy normal, buena onda, pero él no es un tipo cualquiera. En realidad tiene poderes, lo que supongo que tampoco es muy poco común en esta serie. Y hablando de gente con poderes, ¿advinad quién acaba de llegar a Italia? Koichi, ¿por qué ha ido a Italia? Enseguida veremos. Pues resulta que sale del aeropuerto y casualmente se encuentra con Giorno, quien está enseñando a unos policías cómo es capaz de meter su oreja dentro del oído. ¿Puede un humano hacer eso? ¿Por qué puede Giorno hacer eso? ¿Tiene esto algo que ver con nada? Giorno le ofrece a Koichi que le lleve el equipaje a cambio de dinero. Y por cierto, aquí están hablando de liras y tal, pero la temporada ocurre canónicamente en 2001 y la lira italiana fue sustituida por el euro definitivamente en 1999. Bueno, siendo justos, el manga salió en 1995, así que se le podría dejar pasar esto. ¡Salvo porque el anime se hizo en 2018! ¡Hake mate con tomate! Ok, voy a calmarme. Así que bueno, Koichi acaba aceptando la oferta de un tipo para nada sospechoso de que le lleve a la ciudad. No gracias, pondré el equipaje junto a mí. O al menos eso es lo que diría Koichi de ser listo, porque decide confiar en que el extraño que acaba de conocer no se iba a salir pitando. ¡Mate! ¡Chao! Koichi-kun, tú eres un hombre que realmente le guste. Afortunadamente para Koichi consigue detener el coche con Ecos Acto 3. Va por su equipaje, pero Giorno se larga y por algún motivo en lugar de su maleta se encuentra una rana. Así que sin dinero y sin pasaporte, Koichi está a lo que comúnmente se conoce como jodido. A todo esto, Giorno está por ahí cuando se le acerca un pibe que lleva consigo una pala con las siglas SPQR. ¿Por qué llevaría una pala con las siglas SPQR? La verdadera pregunta es ¿por qué no la llevaría? Pues este es Luca, del Ojo Lloroso. Se llama así porque tras una pelea donde le clavaron un puñal en la cara se le quedó el ojo lagrimeando por toda la eternidad. Tendrá que beber mucha agua para no deshidratarse. Ese tal Luca parece un tipo interesante. Me pregunto si durará más de un episodio vivo. Bueno, el caso es que como Luca es malo, le dice a Giorno que si quiere robar en el aeropuerto tendrá que pagarle, pero cuando abre su cartera... ¡Es Dio! ¡Holy shit! Ah bueno, ¿os acordáis de la rana de antes? Pues justo ahora aparece y se sube a Giorno. Y Luca, que debe ser una antirrana porque se cabrea cantidad y va a pegarle con la pala, pero cuando lo hace por algún motivo, Giorno sale ileso y a Luca le da daño cerebral muriéndose. Eso suena a una habilidad muy rota. Me pregunto si volverá a ser utilizada a partir de los dos primeros episodios. En lo más mínimo. Así que el poder de Giorno es convertir las cosas en ranas y si luego le das un beso de amor verdadero se convierte en un príncipe. O en una maleta. Supongo que para que se convierta en un príncipe tendrías que primero convertir a un príncipe en una rana. Ahora tenemos un flashback donde vemos como un Jotaro que cada temporada parece más joven le dice a Koichi que necesita que le traiga un cacho de ADN de un tipo en una foto ya que sospecha que es el hijo de Dio, así que vaya tirando pa' Italia. Ok, primero, ¿cómo consiguió esa foto o la sospecha de que es el hijo de Dio? Segundo, si es algo tan importante como que descubres que tu antiguo archienemigo vampiro ha tenido un hijo, ¿por qué no vas tú mismo? Y tercero, ¿por qué Koichi? Podrías haber enviado a literalmente cualquiera, pero ¿por qué él? No solo es un menor de edad, pero también cuentas con una fundación multimillonaria internacional. Podrías haber enviado a algún especialista, haber pillado pruebas de la policía o algo teniendo en cuenta lo corrupto que parece absolutamente todo en Italia. Uno, por casualidades de la vida, Koichi se tropieza de nuevo con Giorno, así que va y le dice Devuélveme la rana y este le responde La convertí en un príncipe y le mandé para que contrajera matrimonio con una princesa y así forjar una alianza con Francia. ¿De qué cojones me estás hablando? Bueno, Giorno se acaba escapando y Koichi le reconoce como el tipo de la foto, así que llama a Jotaro y se lo cuenta todo. ¿Es eso siquiera posible? Bueno, aquí no encuentro nada, así que asumiré que no. Giorno va en un tren cuando de pronto se le acerca un tipo con el pelo de dor a la exploradora y le pregunta acerca de Luca, el llorón de la pala. Pues resulta que Luca es de la mafia italiana y ahora que este tipo, que por cierto se llama Bruno Bucciaratti, le han encargado buscar al culpable. Porque así funciona la mafia. Giorno le dice que el qué cosa de quién y tras mirarle muy fijamente, Bucciaratti le deja tranquilo. Bueno, salvo porque de pronto Giorno tiene un ojo en su mano. What the fuck? ¿Puede hacer eso? Pues sí. ¿Volverá a hacerlo en algún momento en esta serie? Pues no. ¿No podría estar Giorno sudando porque le acaba justo de aparecer un ojo en la mano? Pues sí. ¿Le importa eso tres pimientos a Bucciaratti? Pues no. Bueno, a Giorno también le aparecen dedos en la boca. Lo siento, no puedo tomarme esto en serio si van diciendo cosas como esa. Bueno, ahora toca el primer opening de esta temporada que por supuesto viene con spoilers. Y ahora nos explican la historia de Giorno. Su madre consiguió sobrevivir a Dio y tenerlo. ¿Cómo sobrevivió? Esa es una buena pregunta. Nos cuentan cómo su madre se acabó casando con otro tipo que digamos que no era un buen padre. Oye, ¿estamos seguros de que en realidad no es hijo de Joseph? Bueno, todo el mundo le trataba mal porque XD hasta que un día le salvó la vida a un tipo que resultó ser un mafioso con mucho poder. Entonces todo el mundo dejó de tratarle mal porque así funciona la magia. Volvamos con la pelea. Giorno pega a Bucciaratti lo que le mete en una especie de plano espiritual y luego le parte la madre. Me pregunto si en algún otro momento Giorno mandará a alguien al multiverso de una hostia. Al ver que la situación se está volviendo muy incómoda, Bucciaratti acaba sacando a su stand Sticky Fingers y huye. Y este es uno de mis stands favoritos exclusivamente por cómo el actor de voz grita su nombre. Sticky Fingers! Sticky Fingers! Sticky Fingers! Lo grita 18 veces toda la serie e incluso ha apuntado exactamente el momento en el que grita cada uno. Puede que me haya dejado alguna. Y no puedo esperar a que lo doblen en español para descojonarme cuando griten CIPERMAN! Bueno, supongo que hasta entonces está el doblaje latino. Pero vamos. ¡Gurí! Giorno le persigue, le pilla, se pelean y cuando Giorno tiene la oportunidad de matarle no lo hace. Por cierto, me hace mucha gracia como se arrancó antes el brazo para pegarle, pero luego está como si no hubiese pasado absolutamente nada. ¿Por qué no me has matado? Pregunta Bucciaratti. Bueno, verás, te vi dudar durante un instante cuando miraste el brazo del tipo que no conocías de nada porque en ese brazo había señales de que el tipo se metía droga. Entonces deduje que porque te hayas quedado mirando por solo un instante ese brazo significa que en realidad es un buen tipo porque obviamente te sorprende que alguien haga eso porque solo puede significar que a pesar de ser un miembro de la mafia no apoyas que se vendan drogas. Vaya, eso es asumir mucho. En fin, que Giorno le ha calado y que ahora quiere formar parte de la mafia para así ayudar a evitar que se vendan drogas. ¿Y este súbito deseo de dónde ha salido? Bueno, a pesar de que obviamente podría ser una trampa, Bucciaratti decide confiar en él y le introduce a Passione, la mafia en la que está metido. Para ello le presenta un tal Polpo que le entrevistará y decidirá si contratarle. Giorno tiene que entrar en una prisión y allí se encuentra con él. ¿Pero qué narices? ¿De qué central nuclear ha salido este? ¿De la misma de la que salió Shigechi? Bueno, este es Polpo, un tipo con un par de kilos de más que a pesar de estar en prisión tiene un setup que cualquier gamer envidiaría. Tras charlar un poco le ofrece una prueba para poder entrar en la organización. La prueba es que mantenga un mechero encendido durante 24 horas. Hmm, parece sencillo. Bueno, salvo porque tienen que cachearle a la hora de salir y no podía recibir nada de Polpo. Pero no pasa nada porque usando su poder con el que puede convertir objetos en seres vivos, Giorno transforma el mechero en una flor y le dejan salir. Y lo vuelve a convertir en mechero con la llama aún intacta. Un momento, ¿por qué no lo deja convertir en una flor para que no se pueda apagar la llama? Una vez Giorno llega al piso donde vive, coloca al mechero en un sobao y lo deja ir durante el resto del tiempo que le quede. Vaya, tampoco parece que sea para tanto, piensa Giorno. Pero entonces Koichi, que de alguna forma misteriosa ha averiguado dónde vive Giorno, entra en la habitación buscando sus cosas. Giorno, que se ha teletransportado fuera, consigue pillar el mechero mientras él no miraba y se larga de nuevo. Pues el mechero se apaga pero el viejo que lo apagó lo enciende de nuevo. Sin embargo esto activa la trampa del mechero. Un stand aparece y saca de su boca una flecha de stand por algún motivo y se carga el viejo. Y no hay nadie más ahí, hace nada este sitio estaba lleno de gente, incluso había algunos haciendo una pirámide humana por alguna razón. Bueno, ambos pelean, el bicho este solo se mueve por las sombras pero ataca de forma automática. Koichi también está ahí, ataca a ambos y lo acaban derrotando juntitos. ¿No notaría eso, Polpo? Es decir, Koichi dice que es un stand a control remoto y que no notaría mucho pero bueno, Kirashi que notó algo cuando le atacaste a su Sheer Heart Attack. Creo que Polpo notaría que su mano o la parte del cuerpo que sea ha sido pulverizada. Bueno, ambos hacen las paces y el día siguiente Yorno vuelve con el mechero y Polpo le deja entrar en la organización. Sin embargo, una vez Yorno se va, Polpo va a comerse un plátano cuando... ¡POTASIO! Y la pistola se acciona y Polpo muere. Mi ser vivo favorito, el plátano. A todo esto Koichi llama a Yotaro y le dice que no pasa nada de nada, que no tiene por qué preocuparse. Y ya está, no volverá a aparecer en el resto de la temporada. Por cierto, ¿cómo joró bastante el pelo de Yosuke? Es que parece otro peinado diferente, me recuerda a un maldito gofre. Creo que no responderé esta vez. Ahora recibamos una breve explicación de Bucciarati sobre cómo funciona la mafia. ¡Ja! Sí, claro. Bueno, un par de tipos obviamente de la mafia están hablando del suicidio de Polpo. Cuando sacan el tema de una leyenda según la cual Polpo tiene un tesoro de oro y joyas guardado por ahí por absolutamente ninguna razón, y llegan a la conclusión de que Bucciarati le tuvo que ayudar. Vaya, qué fácil parece ser llegar a esa conclusión. Me pregunto por qué nadie más fue a por este cuando murió Polpo. Ahora conocemos la pintoresca pandilla de Bucciarati que está formada por Fuego, Abaco, Naranja y Misto. Enseguida entraré en profundidad con los personajes, pero de momento os diré rasgos característicos de cada uno. Abacchio, él odia a Yorno. Fugo, se enfada mucho. Mista, no le gusta el número 4 porque en japonés es muerte o algo. Y Naranja, ella es en realidad un tío. Así que mientras estos la lían, entra Bucciarati en escena y presenta a Yorno. Luego se tiene que ir a por una cosa y Yorno dice Hola amigos, yo soy Yorno y voy a ser vuestro compañero. Y vosotros sois... Primero, no soy su amigo. Segundo, quién es usted. Y tercero, ¿qué le importa? Ninguno del grupo parece muy emocionado de conocerle. Incluso Abacchio llega a mearse en una taza para luego ofrecerle pis diciendo que esté. Pero lo que no sabe es que eso a Yorno le pone. Yoyo Viento Dorado, esto debería llamarse Yoyo Lluvia Dorada, ¿no es así? ¿Eh? ¿Eh? Un momento, ¿qué? ¿Tienes 15 años? ¿Todavía es menor de edad? ¿Qué pasa con sus padres? ¿No notan que no está a lo largo de toda la temporada? ¿Realmente abandonó el instituto para unirse a la mafia italiana y nadie ha notado su ausencia? ¿No tenía ningún amigo que le echase de menos? ¿Nadie va a llamar a la policía para que les busquen o nada? Bueno, es igual. ¿Yorno, Yorno? Sí, dile eso a Abacchio. El grupo sale de inmediato y Bucciarati alquila un yate por algún motivo. Una vez están lo suficientemente lejos, les cuenta sobre el tesoro de polvo y que si lo pillan, a lo mejor escalará a cabo. Vaya, no sabía que la mafia era un pay to win. Supongo que así es como funciona la mafia. Y de pronto, Naranja es capturada por algo y desaparece. Y mista. Y fugo. Hasta que solo quedan Bucciarati, Abacchio y Yorno. Oye, Abacchio, dice Bucciarati. ¿Y si usas tu stand? Parece perfecto para encontrar al resto del grupo. Pero este dice, no, no me da la real gana porque no me fío de Yorno. Además, no me cae bien. Tío, tus amigos podrían estar a punto de morirse y tal. Además, tampoco es que tu poder sea para tanto. No creo que pase nada porque lo vea el tipo al que hiciste beber tu piss. Sé que te puede parecer incómodo que le ponga eso, pero eres un profesional y te han dado una orden, joder. Al final, Yorno tiene que sacrificarse para que Abacchio decida mover el culo. Pero antes de nada, vamos a ver el pasado de Abacchio. Él era un policía hasta que se dio cuenta de la cantidad de corrupción que había y como que mataron a su mejor amigo por su culpa. Así que por eso, decidió unirse a la mafia. Bueno, el malua también hace desaparecer a Yorno y Abacchio utiliza su stand, Moody Blues, para poder encontrarles. Su poder es el de replicar a otras personas, sus movimientos y lo que han hecho durante cierto periodo de tiempo. Entonces imitan a Arantxa y ven cómo le secuestra desinflándole. Deducen que el enemigo se desinfló a sí mismo y por eso no lo ven. Lo persiguen durante un rato y acaban capturando a Abacchio. Sin embargo, este descubre el secreto antes y Bucharati hunde el barco porque en realidad había dos yates. Espera, ¿qué? Así que había un yate desinflado por encima de otro yate. ¿Por qué al acelerar agujero no se hundieron los dos barcos? ¿Y qué ventaja te puede dar tener una segunda capa de yate encima de la primera? Sí, te ayuda a esconderte, pero ¿os habría visto con Sticky Fingers? ¿Y cómo supo que ya te iban a pillar ellos exactamente? ¿Y cómo montó todo sin que nadie notase nada raro? Tengo muchas preguntas. Bueno, le acaba derrotando usando un Zoom Punch. Sí, ¿recordáis eso? Porque yo sí. Bueno, ahora que la gang vuelva a estar de una pieza de cine, intenta sacar información del tipo a base de tortura. Y aquí viene probablemente el mayor meme de toda la serie, el baile de la tortura, donde se ponen a bailar delante del tipo porque sí y todo el mundo se dedica a memearlo hasta la muerte. ¡Suscríbete al canal! Y pensar que esto no hubiese ocurrido jamás de no ser por qué un carruaje se estrelló hace un siglo y medio. Descubren con el stand de Abacchio que le informó a alguien hacia dónde se dirigían, así que llegan a la conclusión de que habrá que atacarle antes de que les ataque a ellos. Entonces Giorno transforma a un pez en flotador... Oh, espera. Entonces Giorno transforma a un flotador en pez y dice que se puede llevar a uno. Mista entonces salta y dice que irá con él. También dice... Lo siento, Mista, pero de los cinco serías como el cuarto o tercero más conveniente para esta situación. Y por cierto, no quiero ser más tiquismiquis, pero este pez me parece demasiado pequeño para cargar con dos personas. Una vez llegan, Mista se pone a preparar la comida. ¿Preparar la comida? Sí, y para estos, Sex Pistole, su stand, son estas seis criaturas medio pitufo, medio hada, que pueden hablar cada uno con una personalidad, etc. Perdona, pero... ¿Qué? Pensaba que los stands eran representaciones del alma o algo, no criaturas con las que tuvieses que discutir y ponerte de acuerdo. Además, ¿estos comen? ¿Necesitan energía? ¿Significa que luego también cagan y todas las otras funciones de los seres vivos? Si ellos comen es como si Mista comiese. ¿Por qué prepara una mesa cuando podía haberse traído un tupper con salami para estos y ya está? ¿Por qué no está el número 4 y simplemente se lo salta? Que sí, que no le gusta el número, pero... ¿El hecho de que lo odie ese número a tope ha hecho que se lo salte inconscientemente? Y por último, pero no por ello menos importante, ¿no teníamos ya un stand pistola? Intenta entenderle una trampa al tipo, aunque el tiro le sale por la culata. ¿Lo pilláis? Bueno, Mista se ve obligado a perseguirle, pero antes de eso, el pasado de Mista. Mista era un tipo sencillo que vivía una vida sencilla con costumbres sencillas. Y así era hasta que un día se tropezó con un mafioso pegándole una paliza a una tía, así que intervino. Él y sus guardas se dispararon, pero por mucho que le disparaban, no le daban. ¿Por qué? Pues porque Mista, en secreto, es Jesucristo. Nah, es broma. También, no soy el único que pensé que algo malo iba a pasar cuando le dispararon por cuarta vez, ¿no es así? ¡Morir, cabrones! ¡Morir! Así que por eso decidió unirse a la mafia. Respecto a la pelea, no tengo mucho que decir, salvo un par de cosas que no me cuadran. Como que cuando el tipo o que su poder es parar las cosas en un sitio fijo, para las balas, pero en realidad no están paradas, porque están en un camión en marcha. Si los tuvieran, se quedarían quietas en un sitio en la carretera, en lugar de seguir al camión. Mista, herido, vuelve con el grupo, así que le tienen que cerrar la herida con grapas. Hmm, no estaría mal tener a alguien con poderes curativos. Hmm, sí, sería muy conveniente. Hmm, te estoy mirando a ti, Yorno. Llega uno de los capos de pasión eal que le dan el dineros y acaba ascendiendo a Bucharati. Y nada más le ascendieron, le mandan su primera misión, que es cuidar de la hija del jefe. Espera un momento, ¿no será esto? ¿Un personaje femenino relevante para la trama? ¡Wow! Se llama Trish y efectivamente es la hija del jefe, quien hace poco ha conocido su existencia debido a que su madre murió. Así que decidió evitar que la encontraran los que están en su contra y por ello les encarga que la protejan. Eh, mira, Yorno, ya tienes una pista sobre el jefe, solo tienes que buscar a alguien que tenga el pelo rosa. No habrá mucha gente así por ahí, creo yo. Está la Stacy de Lazy Town y poco más. Por cierto, en un momento le manda a quitarse la chaqueta a fugo y se queda con el pecho descubierto. No lo sé, solo lo menciono porque me parece divertido que lleve puesto solo una chaqueta. Acaban mandando a Narancia a comprar cosas que demanda Trish. Podría haber venido alguien más con él, digo yo. Son colegas, no habría sido sospechoso. Bueno, un tipo se le aparece en el coche y sinceramente no sé cuál era el plan de este, porque después de atacarle con un stand que tarda mucho en hacer efecto, Narancia le ataca con el suyo y se salva por los pelos. Por cierto, ¿cómo carajo se salva? Se puede ver que explotó en este plano. Ah, también, un dato que no tiene que ver con nada. Mirar este mapa que aparece en un momento cualquiera de la serie. Ahora mirar a Portugal. Ah, y antes de la batalla, el pasado de Narancia. Él era un chico rebelde que se la pasaba con vándalos todo el tiempo, hasta que un día su jefe le traicionó haciéndole teñirse el pelo para que luego le confundiesen con él y le culpasen por sus crímenes. Lo siento, pero esa es la mayor gilipollez que he oído en mucho tiempo. Narancia es un adolescente aquí y el tipo que atacó a la anciana es un adulto, así que salvo que tuviese mal la vista, y en ese caso no creo que debería servir como testigo, no hay manera de confundir a ambos. Además, ¿por qué cojones la policía iría justo a por él? ¿Van por ahí pillando a rubios aleatorios por la calle así sin más? Así que por eso decidió unirse a la mafia. La batalla sigue así. Durante un rato uno persigue al otro, luego el otro persigue al uno. Por cierto, el poder de este tipo es hacer las cosas chiquitas. Creo que no lo mencioné. Estos tipos no tienen que saberlo, pero su poder no tiene nada que ver con el del jefe. De hecho, ¿desde cuándo los poderes de Stan se han parecido los de sus familiares? Bueno, Narancia le derrota incendiando la calle. Vuelve y les cuenta todo por lo que tienen que largarse inmediatamente de ahí, ya que aunque él haya muerto, su equipo aún está vivo y quiere pillar a Trish. Entonces es cuando reciben un mensaje del jefe diciéndoles que vayan a buscar una llave a Pompeya. Así que eso hacen. Fugo, Abacchio y Yorno van hasta donde les han dicho y se supone que tienen que buscar al mosaico de un perro. Cuando de pronto, Fugo ve a un tipo en el espejo. Sin embargo, Yorno y Abacchio no le ven. Y este tampoco lo ve cuando se da la vuelta. Y de pronto este le ha transportado a una dimensión paralela donde todo es igual pero invertido. ¿Lo pilláis? Es como un espejo. Entonces ha entrado en la dimensión de un espejo. De pronto, Fugo es atacado por el tipo que vio antes en el espejo. Está bajo el poder de su stand, Man in the Mirror. El tipo este le está atacando porque... No, 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 no. No hay manera de que lo sepas. No hay ninguna manera de que lo sepas. El tipo que atacó a Narancha no lo sabía así porque sí, sino que lo acabó deduciendo por la conversación que tuvo con él. Y este no pudo contárselo a nadie durante toda la batalla estaba huyendo o estaba escondido. Además, parecía que todo el grupo estaba trabajando por separado, así que no habrías notado que no vuelve de ir a charlar con Narancha. También hay que tener en cuenta que esto está ocurriendo un par de horas después del que Narancha le haya matado. Pero pongamos por un momento que avisó a sus compañeros de que iba a investigar el grupo de Butcherate y que si no volvía era que le habían matado. ¿Cómo les encontró este tipo tan rápido? Tiene que haber llegado a Pompeya de alguna forma, como en coche o tal. O su stand le permite transportarse entre espejos a la velocidad de luz. Voy a suponer que no. Si les ha seguido durante el viaje, ¿cómo carajo les ha encontrado en primer lugar? Se supone que nadie sabe dónde carajos estaban. Pero la pregunta más importante de todas. ¿No teníamos ya un stand con espejos? Este tipo simplemente lo sabe todo. Fugo va a defenderse con su propio stand cuando este no aparece porque está en el mundo real. Entonces no puede defenderse. Pero antes, el pasado de Fugo. Fugo era un chico increíblemente listo de una familia rica que pudo llegar a la universidad con 13 años. Sin embargo, todo el mundo le presionaba constantemente y además sufría ataques irracionales y constantes de ira. Y todo colapsó cuando un profe pedófilo empezó a acosarle, acabando matándole en uno de sus arrebatos. Su familia pudo hacer que le declarase inocente, pero cuando volvió le acabaron rehuyendo y desheritando. Entonces empezó su vida de criminal. Así que por eso decidió unirse a la mafia. A todo esto, Jorno y Abakio están con el stand de Fugo, Purple Haze, que su poder es que si le pega algo rompe una cápsula con un virus que lo mata todo. Podría hacer una broma con cierto virus que hay por ahí, pero no creo que envejeza muy bien. Entonces Abakio decide ir a por la llave, pero Jorno quiere quedarse investigando el lugar. En fin, el tipo este iba a matar a Fugo, pero al oír pisadas corriendo decide ir tras ella. ¿No vas a rematarle aunque sea por si acaso? Del equipo de asesinatos de la mafia, señoras y señores. Abakio llega hasta el mosaico y encuentra la llave, pero está convenientemente colocada frente a un espejo. En serio, ¿qué hace el espejo ahí? Bueno, Abakio le engaña pudiendo meter a su stand en el mundo de los espejos, pero luego acaba siendo también teletransportado. Le transporta medio cuerpo y luego echa medio cuerpo de su stand para que le cueste mucho moverse. No lo veo tanto, solo hace falta coordinación. Además, si podías echar medio stand así por la cara, ¿qué te impedía echarlo y ya está? Bueno, haciendo que su mano vuelva atrás en el tiempo, Abakio lleva la llave hasta Jorno. Sin embargo, este es capturado también. Y eso es porque se dejó capturar con el virus dentro para que el otro tío también fuera infectado y acaba muriendo. ¿Y por qué no muere Jorno? Pues porque algo, algo, serpiente, no me convence, pero bueno. El grupo se dirige a una estación de tren donde les dijeron que había un vehículo que les llevaría sanos y salvos a Venecia. Ah, por cierto, Abakio ha recuperado su mano gracias a que Picharati ha usado Sticky Fingers para pegársela de nuevo. Aunque no sería eso como pegarle de nuevo con cinta aislante, no garantiza que se unan. ¿Cómo siguen intactos los nervios, los huesos y todo? Además, vendría muy bien un compañero que pudiera curarte la mano, ¿no? Bueno, Abakio ha sido un capullo con Jorno durante todo el rato, él tiene todo el derecho a callarse la boca. Una vez en la estación de tren... ¡Oh, Dios mío! Ese calabacín de ahí es pesti. Es el ejemplo más claro de... Me pregunto quién será el usuario de Sticky. Y por cierto, cuando se gira o cuando le tocan el cuello de vez en cuando hace ruidos como cuando aprietas un globo. Y no me gusta. ¿Cómo carajo sabes tú que han muerto? Todo esto está pasando el mismo día. Por cierto, ¿cómo han llegado estos aquí tan rápido? A lo mejor alguien les avisó de que estaban en la estación, pero a saber dónde estaban ellos en primer lugar. Mientras estos van a emboscarle, Picharati está intentando ver dónde carajo se encaja la cerradura. Al final se da cuenta de que la tortuga tiene forma de llave, por algún motivo, así que se la llevan. Y el tipo va tras él, pero ha desaparecido. Y entonces se quedan rayadísimos, pero aún así intentan encontrarles con el stand de Pesti, Fishy Boy, que es literalmente una caña de pescar que atraviesa paredes. Pero aún así no pueden encontrarles, porque en realidad están dentro de la tortuga. Porque la tortuga tiene un stand y este le permite pillar a las personas como si fuera una habitación secreta. Espera, ¿entonces el stand es la llave? ¿Qué hacía Tana tomar por culo de su usuario? Los dos pibes estos los buscan sin éxito y entonces el segundo saca su stand, Grateful Dead, y comienza a usar su poder. El grupo está dentro de la tortuga, pero de pronto algo raro empieza a pasar. Narancha, Giorno, Abagio y Fugo empiezan a envejecer rápidamente. Deducen que están bajo el ataque de un enemigo y que éste sabe que están en el tren. No tiene mucho tiempo, así que Mista va a salir cuando sale Giorno diciendo que sabe cómo funciona el stand enemigo. Bueno, si te decís a nosotros, ¿por qué no tiene ningún efecto? Me siento miedo a los idiomas que son difíciles de hipnotizar. En realidad Giorno se pone a hacer lo que solo puedo describir como pensar en la quinta dimensión y tras razonar con argumentos XD, acaba deduciendo que el stand afecta menos y el usuario está fresquito. 0,22 grados. Vaya una pedazo de diferencia. Deducen que ellos además no envejecen tanto porque se toman bebidas frías y así que Mista se lleva un par de hielos de mierda consigo a pesar de tener muchos refrescos y bebidas frías en la nevera. Así que Mista sale pero pica en una trampa que le había tendido Pesty con su caña de pescar, porque aparentemente puede hacer eso. En vez de morir instantáneamente, como le pasó al maquinista, Mista es arrastrado por todo el tren. No puede romper la cuerda porque XD, así que intenta salvarse rompiendo el hielo que tenía Pesty. Es muy efectivo. Pesty acaba desesperándose y soltando a Mista, por lo que este llega hasta él. Y ahora que está a tiro, Mista le pregunta por su compañero y justo cuando lo iba a matar, un viejo le pará y le hace envejecer de golpe porque él era su compañero disfrazado. El hecho de volverse viejo por algún motivo no le deja disparar y Mista cae al suelo, entonces el tipo este le toca mucho la cara a Pesty y luego le pega tres tiros a Mista. Y este muere. Salvo que en realidad no muere. Ja ja, de la creíste wey, en realidad pudo parar las balas con su stand. Perdón, con uno de los seis. ¿Cómo pudo parar este las tres balas de golpe? Deberían haberla disparado con cuatro. Así que los tipos estos descubren a la tortuga y cuando van a matar la bucharatía, quien avisó el número seis, sale y les detiene. Deja KO a Pesty y al final se ve obligado a saltar del tren con el otro para derrotarle. Entonces van a morir los dos, pero Pesty lanza su caña de pescar y le caza. Pucharati no muere por los pelos y justo cuando le va a tirar, consigue soltarle y ocupar su lugar. Y el otro muere. Y Pesty se da cuenta de ello porque la gente ya no es vieja. Y entonces le entra la determinación que le faltaba y pasa inmediatamente de un villano patoso secundario a todo un jefe de Dark Souls. Pucharati intenta quitarse la mano, pero Pesty le sigue pillando con el anzuelo. Entra en el tren y se hace pedazos para evitar que la encuentre. Después de una escena muy tensa, Pesty acaba parando el tren y entonces los dos se enfrentan. Y acaba ganando Pucharati, pero antes de morir Pesty saca a Trish y se propone a matar al resto. ¿Puede sacar a alguien fuera de la tortuga desde fuera? ¿Cómo funciona eso? Además, no estoy seguro de que si muera la tortuga o si rompa la llave mueran los que estén dentro, pero bueno. Usando de nuevo el zoom punch, Pucharati evita que sus amigos mueran. Y acaba con Pesty. Perdona, pero ¿por qué ahora las cremalleras sí cortan en lugar de, no sé, crear planos a Oblivion? Ah, y antes de que la panda volviera a alargarse, se ve como Trish ha creado una super huella en el suelo, así que Pucharati cree que es una usuaria de stand. Spoiler, la habilidad de su stand no tiene absolutamente nada que ver con una forma de dejar huellas como esas. Estos se largan y llega otro miembro del grupo de los malos. Este se llama Melone y dice mucho Dimolto. Por cierto, Dimolto significa mucho. Solo quería informaros. Este se encuentra una muestra de sangre de Pucharati y luego se cuela en el vagón de una tipa random. Mete la muestra en un ordenador y luego comienza a hacer preguntas y apuntar datos que parecen aleatorios y eso es porque lo son. Bueno, escribe, requete, escribe en un teclado sin teclas ni nada y acaba creando... algo. El grupo sigue en la tortuga, pero esta vez en otro vehículo y... ¡Un momento! ¿Cómo curar a una amista? Si hace nada estaba a punto de morirse. Es decir, yo sé ahora que me he visto a la serie que Jor no puede curar con su stand, pero hasta este momento de la historia no lo ha hecho ni una sola vez. Ni siquiera lo mencionan. Volvamos con Melone, quien ha terminado de crear su cosa. Y ahora está como teniendo una conversación con el ordenador, enseñándole cosas como qué es matar. Ya sabéis, justo las cosas que no hay que enseñar a la IA. Y le roba la moto yendo a por los protas rastreando el ADN de Pucharati. Vaya, nunca antes se había escuchado nada parecido. El grupo está buscando un coche que robar cuando Jor no escucha un ruido y va a investigar. De pronto, Trish y Pucharati son atacados dentro de la tortuga, pero nadie se ha acercado a Jor no, que llevaba la tortuga. ¿Cómo carajos se ha metido dentro? Jor no encuentra una moto y se da cuenta de que Pucharati y Trish han desaparecido. Y en vez de avisar al resto, Jor no se pone a investigar dentro de la tortuga. Entonces el enemigo le ataca. Su poder es pillar a los seres vivos y partirlos en cachitos y convertirlos en objetos. Y mata a Jor no. Excepto que en realidad no, porque convirtió objetos en los cachos que le había quitado. Y dice que ha madurado, o sea que canónicamente es la primera vez que usa su poder así, para curar heridas. Entonces, ¿cómo curar a una mixta? Jor no acaba ganando, pero el Melone aún tiene la sangre de Pucharati, así que puede enviar a todos los stands que quiera. Bueno, al menos hasta que llega una serpiente que va y se teletransporta encima suya y le muerde. Y Melone muere, ¿ok? Jor no usó el cadáver del stand remoto, pero ¿por qué puede rastrear este stand a Melone? Técnicamente no es parte de su cuerpo, ¿o sí? Bueno, quiero pararme a pensar mucho en esto. El grupo va a Venecia y según el mensaje del jefe, rebominan 14 horas con el stand de Abacchio en cierto sitio. Y ven al capo de antes diciéndoles su siguiente misión. Tendrán que ir a una estatua de Venecia y conseguir un disco donde se les explica cómo entregarán a Trish. Y luego el capo se dispara para que no les saquen la información. Espera un momento, ¿por qué enviar a un capo de los tochos en lugar de alguien no tan grande si el plan era matarle? Además, si todo ocurrió en la tortuga, ¿dónde está la sangre? ¿Dónde está el cadáver? Ah no, la fuerza del disparo le sacó a la tortuga. Espera, eso aún tiene menos sentido. Si él colocó a la tortuga en la estación y luego se mató, ¿no habría un cadáver en la estación? Así que mandan a Yorno hasta Venecia junto a Mista por el disco. ¿Por qué no envían a alguien más como Fugo o Narancha? Son seis, se dividen en dos grupos de tres y así unos pueden... ¿Soy el único que ve las mates? Espera, ¿entonces cómo carajo consiguió antes un coche sin que nadie denunciase un robo? De pronto empieza a hacer un frío tremendo y aparece el último del grupo de malos a los que los protas se enfrentarán. Que es básicamente Frozono, con problemas de ir. ¿Qué? Pensaba que el capo se suicidó en la tortuga. Si encontraron las cenizas de la foto tendrían que haber entrado dentro ellos mismos. Además, en teoría no sabían que iban a estar en esta estación. Llegaron ahí porque tenían a gente buscando al grupo. ¿O es que el capo se disparó en otra parte? No, eso tendría mucho menos sentido. Una gran parte del poder de Abakio es que tiene que estar en un lugar exacto para que funcione. De hecho, más tarde tienen que ir a cierto lugar para usar su poder, en lugar de hacerlo en un sitio seguro. ¿O todo esto ocurrió en otro lado y luego mandaron a la tortuga en la estación? No, eso dejaría muchísimos cabos sueltos. Bueno, el tipo está esta subida al techo del coche. ¿Desde cuándo está ahí arriba? ¿Y por qué no notaron que a alguien se le subió encima si hace un rato no veían absolutamente nadie alrededor? A ver, necesito música para esta escena. Colonel Sanders, ¿me hablar con ti, por favor? Bro. Pista le dispara las balas, pero no puede darle por una gruesa capa de hielo. Entonces Giorno convierte esas balas en raíces separándoles del coche. ¿Por qué no piensas en grande, Giorno? Convierte las balas en elefantes y ya verás cómo la aplastas así. Y el tipo, por supuesto, no ha sufrido ningún daño. Y ahora les persigue patinando a una velocidad de... ¿Cuántos eran? ¿90 kilómetros? Pista le dispara, pero la armadura que tiene le protege de los balazos. ¿Por qué no vuelven a hacer lo mismo que antes? Te hacen tropezar, pero pillando un pedazo de carámbano del coche sigue con ello. Entonces Giorno opta por la sabia decisión de tirarse al agua. ¿Tengo que explicar por qué es una mala idea? Sí, 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 lo que tú digas. ¿Cómo salen de esta Mista y Giorno? Pues haciendo una tabla de surf con hierba. Eh, ok. Mista descubre que tiene un hueco por el que respira justo detrás de la armadura, así que ahí es donde tiene que apuntar. Pero cuando dispara... La bala rebota en el aire congelado, así que vuelve a Mista. ¿No debería clavarse en el aire congelado en lugar de rebotar? Bueno, le acaban matando clavándole un poste por la parte de atrás del cuello y Giorno, pura Mista, de sus heridas, transformando las balas en trozos de piel. En el disco le dan una indicación de dónde tienen que ir y Bucciarati sube junto a Trish como guardaespaldas no sin antes pillar un rastreador del Giorno para colocarle al jefe. Sin embargo, cuando están subiendo, Trish ha desaparecido y solo queda su mano. Entonces llega a la conclusión de que el jefe quería matarla para mantenerse invisible. ¡Un momento! Eso se puede malinterpretar como un ataque enemigo. ¿Por qué no esperó el jefe a que Bucciarati subiera con Trish y que se fuera para luego matarla de forma menos sospechosa? Es más, si tu plan era matarla desde el principio, ¿por qué no la mandaste matar en lugar de montar todo este lío para llevarla frente a ti? El jefe de la mafia es gilipollas. Y ahora, cómo no, el pasado de Bucciarati. Cuando era chiquito, sus padres se divorciaron. Dejaron a Bruno elegir con quién quedarse, que por cierto no es una decisión para un niño pequeño, y se quedó con su padre. Y a este le acabaron atacando por ser testigo del tráfico de drogas. Sobrevivió y Bucciarati mató a los asesinos. Así que por eso decidió unirse a la mafia. Para que protegieran a su padre. Pero un día se enteró de que la mafia era la que traficaba las drogas, y desde entonces siempre ha estado buscando una forma de detenerla. Así que Bucciarati va por el jefe. Le pega al rastreador en el culo y va por él. Bajan a una cripta secreta y va a encontrarlo, pero este sabe que Bucciarati está ahí. Hombre, ni que pudiera ver el futuro del tipo este. Entonces le ataca, pero por algún motivo ha desaparecido. Entonces, como va a morir, le cuenta que el poder de su stand, King Crimson, tiene que ver con el futuro. ¿Por qué todos los poderes de los villanos siempre tienen que ver con el tiempo? Bueno, es que son de los poderes más rotos. Y atraviesa a Bucciarati con su puño. Y Bucciarati muere. Salvo que en realidad no, pero enseguida volveremos a eso. El grupo que hasta ahora estaba en el bote nota algo extraño. De pronto es como si hubiese habido un salto en el tiempo hacia adelante. Por ejemplo, Giorno iba a pasarle el agua a fugo, y de pronto este la tenía. Y Narancia quería comerse chocolate, y de pronto los tenía ya en la boca. Esto es por la habilidad de King Crimson. Pregunta, ¿esto pasa cada vez que usa su poder o hay que estar cerca para notarlo? Y también, ¿esto lo notan solo los usuarios de stand o es para todo el mundo? Imaginas a un cirujano queriendo quitar un riñón y de pronto se encuentra que el paciente no tiene riñón. Como para no notarse, resulta que ese es el poder de King Crimson. Puede ver el futuro y saltárselo. La gente va por ahí bromeando que cómo funciona el poder de King Crimson y tal, pero yo literal me confundí el triple con Byte Sadasto. Tampoco es tan complicado. En fin, King Crimson deja fuera de combate a Bucciarati, luego va a matar a Trish cuando Giorno va y desconvierte el broche en tortuga y el jefe es capturado por su stand. Pero, ¿cómo? Su poder es convertir objetos en seres vivos, no es convertir a un ser vivo en un objeto para luego volverlo un ser vivo. A no ser que crease una nueva tortuga con un nuevo stand, lo que está aún más roto. ¿Puede crear literalmente cualquier bicho con stands? ¿O crear copias de un ser vivo con stands? Además, esa tortuga no tenía la llave, así que no cuenta. Entonces Bucciarati pilla a Trish y huye, pero cuando llega Giorno es demasiado tarde. Las heridas de Bucciarati le han costado la vida. Y por mucho que Giorno lo intente, Bucciarati... Ah, bueno, parece que en realidad sigue vivo. El grupo sale y Bucciarati les cuenta que acaba de traicionar al jefe y les ofrece que se vayan para no tener que meterse en líos o que le sigan en su lucha contra el jefe. Al final se van todos menos Fugo. Oh, ¿volverá en algún momento para redimirse o ayudarles arrepentido de haberles abandonado? Nope. Fugo no volverá a verse con los protas en esta serie nunca. F por Fugo solo fue relevante durante un par de episodios. ¿Sabéis qué hora es? Como ya hemos llegado a la mitad de la temporada, toca cambio de opening. Y este está joya y tiene muchos, pero que muchos, spoilers recordos. ¿Sabéis el stand que mencionaron sobre Trish? Ahí está. Ni siquiera se había llegado al momento donde se enseñaba por primera vez. También este tipo. ¿Quién es? Alguien importante, eso seguro. Las gotas de sangre... Y por último, mirad, una flecha de stand. Y por cierto, ya que hemos llegado a la mitad, creo que es un buen momento para presentar al sponsor de este vídeo. Muchas gracias por patrocinar este vídeo. Ahora volvamos con los protas. El grupo se va a comer cuando se ponen a patear un tipo. Eh, de ahí viene el meme. Elaboran un plan para asesinar al jefe una vez descubran su identidad. Y llegan a la conclusión de que Trish es la única forma de encontrarle. Y ella le está a una pista diciendo que tienen que irse a Cerdeña porque ahí está su pasado. Un momento, ¿me estás diciendo que Bucciarati no le vio la cara? De pronto un tiburón ataca a Narancha desde la sopa. Y eso es porque están siendo atacados por la guardia de élite del jefe. Concretamente de este par que desprende una energía muy gay. A ver, seamos francos. Toda esta serie desprende una energía muy gay. Pero estos desprenden energía gay elevada al cuadrado. Hasta el punto donde cuando lo veía por primera vez estaba como... Un momento. ¿Es la serie siendo la serie? ¿O estos son pareja? Narancha intenta explicar qué ha pasado, pero por algún motivo cada vez que intenta decir algo dice lo contrario. Eso es porque tiene un segundo stand en su boca. Y sus compañeros, en lugar de pensar que algo anda mal después de que se contradiga tanto, le quitan importancia. Un momento. Si el poder del tiburón es que se transporta de líquido a líquido y que su tamaño varía según el charco en el que se ha metido, ¿por qué les ha atacado en lugar de esperar a que estén en el canal y hundirles el barco? O incluso podrían esperar a que lleguen al mar y el pedazo de pez se tragaría el barco de un bocado. Bueno, el único que no es un pendejo del grupo es Jorno, pero le captura el tiburón. Narancha acaba yendo por los usuarios a los que acaba encontrando. Literalmente la respiración de cualquiera cambiaría si ve a un loco que se ha cortado la lengua. Bueno, se carga a los dos. El grupo va por un avión para ir a Cerdeña. ¿Cómo van a pilotarlo? Pues con una reproducción de Moody Plus. Eso no haría, no sé, que el avión fuese marcha atrás. Tranquilos, una vez despegue pondrán el piloto automático. Un momento, ¿y cómo planean aterrizar? Sin embargo, alguien se acerca. Es un usuario de stand enemigo. Mixta le dispara y el tipo muere. Vaya, eso fue fácil. No pasa nada. Están ahí un buen rato, Jorno hasta le toca, pero no ocurre absolutamente nada. Ok, dice todo el mundo, vámonos. Y el avión despega. Una vez dentro, Jorno oye unos ruidos en la nevera y cuando la abren, ven unos dedos que reconocen como los del tipo de antes. Los tiran y deciden revisar el avión. Jorno entonces se encuentra un montón de mensajes escritos que le cuentan no sé qué del stand enemigo que se activa que si se muere el usuario y de pronto se baja la manga y ve a un stand que lo ha escrito todo. Espera, ¿qué? ¿Cómo no notó que tenía tremendo moco pegado a su mano? Si es el stand enemigo, ¿por qué le está contando su vida a Jorno en lugar de atacarle? Todo se muestra que el stand solo ataca las cosas que se mueven por lo que es un stand automático. ¿Por qué escribiría nada? ¿Cómo subió al avión el stand sin que nadie lo notase? ¿Él dejó los dedos en la nevera? ¿Por qué haría eso? ¿Por qué tiene forma de mano en lugar de ser un pringue como es durante el resto del tiempo? Y El usuario tiene que morir para que el stand se active. Esa es la mayor pendejada que he escuchado en mi vida. Imagínate que te dicen Tienes un superpoder pero no puedes usarlo hasta que te mueras. ¿Cómo sabía siquiera que era ese superpoder? ¿Simplemente lo sabe porque sí? ¿Por qué tiene tanta dedicación para sacrificar su vida solo para usar su poder que nunca ha usado y no tiene la garantía de que funcionara siquiera? De hecho, ¿cómo llegó a ser miembro de la élite de la élite del cuerpo de pasiones? Entró y dijo Hola, soy un usuario de stand pero no puedo usar mi poder porque para usarlo tengo que morir. Y le dejaron formar parte de la guardia del jefe a pesar de que era un arma de un solo uso que ni siquiera tenían la seguridad de que funcionase. En fin, sociedad industrial. El stand ataca todo Kiski y Yorno descubre que sigue el movimiento. Entonces se corta el segundo brazo para sacarlo con una facilidad sorprendente. Pero ahora no puede curarse porque es bimanco. No puede usar su poder también a través de las patadas o algo, ¿no? Bueno... La mayoría de la panda está a KO y la moral está por el suelo. Bueno, todos depresa hasta que Trish de pronto ve algo. Y de pronto, ¡plof! Esa cosa le sigue. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Puede volar? No lo veo muy aerodinámico. ¿Flota? Pero antes se caía por la gravedad. No entiendo nada de este stand. Este stand no me deja dormir por las noches. Bueno, Trish tiene que evitar al bicho este, pero de pronto se ve que va tras uno de los ñortos de Yorno porque este se está transformando en un brazo nuevo. Si utilizó su poder justo antes de perder el brazo, ¿por qué no empezó a hacer efecto hasta ahora? Bueno, Trish tiene que evitar que el bicho pille el nuevo brazo, pero a la vez tiene que evitar morir de forma horrible. Utiliza los asientos para que detecte el movimiento y que les pegue puñetazos. No absorbías tú las cosas. Bueno, va a morir cuando de pronto una voz le empieza a hablar y esa voz es su stand, que como el de Koichi, por algún motivo puede hablar. Y su poder es que puede hacer las cosas blanditas. Sí, chupala, Josuke. Entonces lo destruye, pero en realidad no. Ahora es muchísimo más grande y ha dañado las turbinas del avión. Trish llega a la conclusión de que hay que destruir el avión. Así que el avión explota y el grupo está a salvo en un paracaídas improvisado y el stand se queda persiguiendo las olas por toda la eternidad. A todo esto, el jefe sabe que siguen vivos, porque lo sabe. Así que decide ir a evitar que le conozcan él mismo. A todo esto hay un tipo con el pelo rosa llamado Dopio, que casualmente también está en Cerdeña en ese momento. Sí, es el jefe. Pero no exactamente, ya veremos luego. También está en la isla Risotto, el último miembro del grupo que se rebeló contra el jefe. Dopio va a un sitio donde se sacó una foto porque cree que podrán descubrir su identidad si vuelven atrás en el tiempo con el stand de Abacchio. Y el taxista ve una foto que no debía ver, así que va a matarle cuando... Sí, Dopio está como una cabra. A ver cómo explico esto. Él en realidad no es el jefe, porque tiene una doble personalidad. El jefe es su otra personalidad, con la que se comunica a través de teléfonos que no son teléfonos que suenan para él cuando su otra personalidad quiere hablar con él. Así que de vez en cuando lo veréis así, hablando con una rana. Dopio nota que Risotto lo está vigilando y tendrá que acercarse a él para que su otro yo salga y acabe con él. Dice que no sabe cuál es su poder, pero ¿no es él el jefazo de la mafia? ¿No debería haber como un registro con todos los poderes que tienen sus miembros? Llega Risotto, intenta que se acerque, pero no le sale y él descubre que es un usuario de stand porque oye a Aerosmith. Ah, sí, el grupo también ha llegado ahí. Estarán de fondo. Se intenta acercar a Risotto y de pronto vomita una cantidad cómica de cuchillas de afeitar. No os preocupéis, estos yoyos no tendrán hemorragia interna ni nada que tendría una persona normal si le ocurriese eso. Ah, y también le salen agujas de la cara. No os preocupéis, estos yoyos no se desangrarán y le pasará nada que le pasaría a una persona normal si le ocurriese eso. Ahora Dopio, con la capacidad de ver el futuro a corta distancia y Risotto, con la capacidad de ser invisible y hacer aparecer diversos materiales metálicos del organismo de sus enemigos, luchan y pelean. Y acaba ganando Dopio porque consigue que Aerosmith le dispare a Risotto. Un momento, ¿cómo sabe cómo funciona su stand? Ah, sí, el grupo de abajo, ¿qué hacen ellos mientras tanto? Pues Abacchio está intentando reproducir la cara de la foto. ¿Cómo han llegado a la conclusión de la foto? Bueno, lo han hecho todos fuera de cámara. Narancia ha batido al enemigo, así que Bruno y él van a investigar mientras Abacchio se queda haciendo lo suyo. Oye, tengo una idea mejor. ¿Y si os quedáis todos quietecitos en el mismo lugar para poder defenderos en caso de ataque? Separarse siempre es una mala idea. ¿Por qué están el resto de escondidos en la tortuga en lugar de, no sé, estar ayudando? Bueno, Risotto muere no sin intentar acabar con el jefe por una última vez. Y casi lo consigue, pero no fue suficiente. Adiós, Risotto, eras el único miembro del grupo de los traidores que no era un capullo integral. Pero ahora Bruno y Narancia llegan con Dopio y este tiene que huir. Van a encontrarle cuando solo era un niño. Mientras tanto, Abacchio está retrocediendo cuando a unos niños se les cuela una pelota, así que les ayuda y... Y Abacchio muere. Adiós Abacchio, que la fuerza te acompañe. El grupo llega demasiado tarde y no pueden hacer nada al respecto, pero cuando se iban, descubren que Abacchio sí hizo la reproducción y le pegó en un pedestal, y así el grupo sabe el aspecto del jefe y puede continuar con la misión. Buscarán, yo que sé, en internet la cagra del jefe, pero no encuentran nada. De pronto como que les hackean el ordenador y alguien misterioso está intentando contactar con ellos. Esta persona misteriosa les cuenta que el nombre del jefe de la mafia es Diabolo, que significa diablo en italiano, que es útil. Les dice que conoce una forma de derrotarle relacionada con una flecha de stand y que se reúnan con él en Roma, en el Coliseo. Vamos a ver. Estabais comprobando la cara del jefe de la mafia italiana en archivos de la policía cuando de pronto recibís una llamada de alguien que no conocéis que conoce el poder del jefe diciendo que vayáis a cierto sitio. Es obviamente una trampa. A todo esto a Diabolo le parece sospechoso que se vaya a cierto sitio con mucha prisa en lugar de intentar encontrarle, así que manda dos de sus peores secuaces a por ellos. Una vez en Roma por algún motivo están recelosos de simplemente ir a por el Coliseo, aunque no tiene sentido. No hay absolutamente ninguna forma de que sus enemigos le hayan seguido o sepan dónde está. Por supuesto que los enemigos saben exactamente dónde iban, ¿por qué no? Estos sufren el ataque de Chocolata y Seco, quienes son tan malos, son tan malos que llevan el pelo del Joker. Ambos, Seco lo tiene debajo de la capucha. A Mista le empieza a crecer una mierda verde en la mano y descubren que le pasa a todo el pueblo. Narancha intenta volver al barco pero también le entra a Ligma. Deducen que el moho te ataca si bajas a un punto más bajo. Qué está más arriba y qué está más abajo es relativo. Y también, ¿por qué funcionaría de una forma tan específica? Así que Narancha queda fuera de combate y el resto tiene que ir a por Chocolata Seco. Bucharat y Mista van subiendo hasta que de pronto las escaleras se van hundiendo. Un momento, el stand de tipo este es de corto alcance, por lo que se ha tenido que acercar a ellos para atacarles. Estaban en un punto alto mientras que ellos estaban en lo más bajo posible. ¿Cómo no se desintegró al bajar a por ellos? Bueno, escapan de esa pero en un momento Bucharat y desciende y no muere. Eso sorprende a Seco, quien se pone a preguntar a Chocolata. Oye, ¿cómo sabía Bucharat y que no moriría instantáneamente? El grupo roba un coche y van hacia Roma. Narancha ha sido fuera de combate porque si estuviese en la siguiente pelea acabaría enseguida. Y Giorno empieza a sospechar que algo pasa con Bucharat y que a lo mejor no está vivo del todo aunque lo ocurrió en Venecia. Y a lo mejor murió, pero lo revivió. Chupala, Josuke. Chocolate y Seco les atacan con un helicóptero. Todo el mundo empieza a morir así que tienen que detenerlos antes de que se carguen Roma. Repito, porque a Seco no le afecta. Entonces Giorno convierte las balas en plantas y estas atrapan al helicóptero así que Mista y él van a por Chocolata mientras Cucharat va por el otro. Mista le dispara pero por algún motivo su stand no le ve. Pero aún así este puede atacarle. ¿Cómo lo hizo? Estaba detrás de un asiento. Bueno, en teoría se hizo más pequeño con su stand pero igual como no le encontraron. Y también, ¿no debería tener un montón de problemas por haberse cortado partes del cuerpo aunque no se desangre con su stand? Le pudo cuelga la columna vertebral. Es decir, esto no es Sticky Fingers. No crea campos mágicos a Oblivion ni nada. Es como si pusieras una cinta adhesiva por encima de la herida. Bueno, le empuja con mucha fuerza con un brazo que no se apoya en nada. Ese motor de físicas. Bueno, Giorno le acaba derrotando no sin antes darle una cantidad exageradamente grande de puñetazos. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, Chocolata muere. Pero antes de ver cómo le va a Bucciarati, el tipo con el que contactaron entra con paso decidido en escena. ¡Paul Nareff! ¿Eres tú? ¿Qué haces en silla de ruedas? ¿Dónde metiste la pata? Seco descubre por una llamada que no puedo imaginarme cuándo hizo Chocolata que quieren ir al Coliseo así que tira para allá. Durante la batalla Bucciarati no sangra. Es herido gravemente varias veces y al hacer explotar un neumático él y su enemigo se rompen los tímpanos. Pero por algún motivo no le afecta. Está a punto de derrotar a Seco cuando éste pilla a un rehén que da la casualidad de que es Doppio. Bucciarati le vence pero aún su cuerpo pierde fuerza de repente. Doppio se ofrece a ayudarle para poder averiguar dónde carajo quieren ir. Bucciarati apenas puede ver y confunda a Doppio con Trish porque algo, algo forma del alma. Van al Coliseo y se tropizan con Paul Nareff. Bucciarati intenta hablar con él pero éste no dará el primer paso hasta que sepa quién es el tipo que le acompaña. Se empeña que enseña su stand y Doppio ve la flecha de stand y ambos se identifican. Ahora nos cuentan la historia de ambos. Doppio encontró las flechas en una excavación de Egipto y les vendió unas cuantas a Inyaba, así la vieja de la tercera temporada, a cambio de que le enseñe a usarlas. Ah, ¿y quién le enseñó a ella cómo usarlas? ¿Y qué narices hacía en esta excavación de Egipto? Yotaro y Paul Nareff investigaron sobre las flechas de stand y se enteraron de que alguien había desenterrado varias, así que se pusieron a buscarle por separado. Oye, ¿no teníais una pedazo de fundación o algo de vuestra parte para poder hacerse el trabajo en lugar de tener que hacerlo por vosotros mismos? Paul Nareff descubrió una de las flechas y en lugar de informarla, Yotaro decidió ir el solito a por ella. Entonces el jefe le encontró y luchó contra él, lo que fue una metedura de pata por su parte. Pero aparentemente sobrevivió. ¿Cómo? ¿Y por qué no le pidió ayuda a Yotaro en lugar de esperar a que vinieran unos random para que le ayudasen? Yoskele podría haber curado las piernas, supongo. Dobio sube y va por Paul Nareff. Se transforma finalmente en su segunda personalidad, Diabolo, lo que por algún motivo causa que se desintegre la realidad y el pelo le crezca brutalmente, se peine y le parezca pintalabios. Para ver cuánto tiempo ha pasado, Paul Nareff se hace una herida y así puede ver según las gotas de sangre que le caen cuánto tiempo ha pasado. ¿No sería más fácil usar un cronómetro? Te ahorras un par de pasos. Paul Nareff se defiende sorprendentemente bien, pero no es suficiente. Y Diabolo le va a espatarrar cuando Paul Nareff se clava la flecha en el stand y este ahora cobra una nueva forma, huyendo con la flecha. Y Paul Nareff muere. Adiós, Paul Nareff. No hiciste mucho, pero dejaste una huella que no podrás seguir. Diabolo se hace con la flecha, pero Silver Chariot, ahora con una nueva forma, aparece y se la lleva. Tanto Diabolo como el resto del grupo que estaban por ahí, de pronto les entra un sueño tremendo y se van a dormir. Ellos y toda Roma. Tras un rato despiertan, pero ups, resulta que todo el mundo ha cambiado de cuerpo con otra persona. Por ejemplo, Giorno con narancha y Mista con Trish. También por algún motivo los poderes de los stands están multiplicados. Me pregunto si se olvidarán de este detalle. Y bueno, también está la tortuga que ha intercambiado la mente con Paul Nareff. A pesar de que había muerto ya. Y de que vemos a otras personas que han cambiado el alma con animales, pero por algún motivo él es el único que puede hablar. Pero bueno, les cuenta todo lo que ha pasado y les dice que todo lo que está pasando es por su stand, pero que ya no puede controlarlo. Descubrió que si un stand se clava la flecha, entonces entra en modo Requiem, le aparece un poder nuevo, misterioso y lo más importante, muy roto, basado en lo que quería el usuario antes de que se clavase. Por eso su stand intenta proteger la flecha, porque lo último que quiso Paul Nareff era mantener la flecha a salvo. ¡Oh! Entonces lo de Bites Adasto no era una cosa conveniente. Era un deus es máquina. Y un momento, ¿de qué forma ayuda a proteger la flecha el cambiar la mente entre la gente? ¿O aumentar su poder con los stands? Bueno, ya tienen un nuevo objetivo, recuperar la flecha antes que Diabolo. Y hablando del jefe mafiote de Roma, este viene corriendo hacia ellos. Pero no es él, él es Bucciarati. Intentan quitarle la flecha a Silver Chariot, pero atacarle hace que su stand se vuelva contra ti. También el cuerpo de Bucciarati comienza a moverse, así que lo incapacitan, porque ahí tiene que estar el jefe. ¡Yupi! Ganamos, dice Narancha. Aún quedan cuatro episodios, no hay manera alguna de que esto se haya acabado ya. De pronto hay un salto en el tiempo y ahora Narancha está muerto. Vaya, eso fue repentino. George no pasa su cuerpo porque estaba vacío. Supongo que... Adiós, Narancha. Que la fuerza te acompañe. Pero, ¿cómo lo hizo? Así que mientras Doppio acabó en Bucciarati, Diabolo acabó en otra persona. Pero, ¿por qué no acabaron juntitos, como siempre? Bueno, ahora tienen que ir a por la flecha. No pueden pillarla porque sus stands le atacarían, pero la tortuga no tiene stand. Así que Pornareff pilla la flecha, pero el stand va por él y la recupera. Y por algún motivo también empieza a mutar la gente. Por supuesto, no les afecta casi a los protas, ellos tienen que salvar todavía el día. Giorno entonces deduce que Diabolo está escondido en uno de ellos y que antes de ir a por la flecha tienen que averiguar en quién. Sin embargo, pueden averiguarlo a través de Golden Experience, quién puede detectar si hay más de una forma de vida. Sin embargo, tiene que acercarse primero. Oye, Giorno, ¿recuerdas cuando hace un rato detectaste la vida del cuerpo de Bucciarati a través del suelo porque habían aumentado los poderes de los stands? ¿Por qué no lo haces otra vez? Bueno, se habrá olvidado de que puede hacerlo. La estrategia no les sale muy bien. Estaba en el cuerpo de Mixta y utiliza el stand como una marioneta para salir corriendo, aunque no se ve ningún stand en casi ningún plano. Siguiendo una inteligente de chorrocientos muchos de Ikuk, en serio, no sé de dónde es carajos sacó esta teoría, acaba derrotando a Silver Charrier Requiem al pegarle a un orbe que tenía detrás de su cabeza o algo y pilla la flecha. Monologue un poco va a pillar la flecha cuando en realidad no, pero en realidad sí, y luego cada uno vuelve a su cuerpo así que no, y luego Bucciarati muere definitivamente. Adiós Bucciarati, que la fuerza te acompañe. Ahora Giorno es el que tiene la flecha y se la clava, y Golden Experience se traga la flecha transformándose en Golden Experience Requiem. Y es súper poderoso, es tan poderoso que puede volar. Y Evolo aún así le ataca y fracasa estrepitosamente porque el poder de Golden Experience Requiem es básicamente la carta reversa de luz. Y le pega, y se cae a un río. Sin embargo, no muere, sino que acaba en una de las cloacas donde es atacado por un tipo cualquiera. Lo va a matar cuando está en una sala de autopsia y no puede moverse, y le hacen una autopsia mientras él está vivo. Y de pronto, está en una ciudad, cuando se tropieza y es atropellado por un coche, y ahora está en medio de un campo con una niña acercándose. Este es el famoso ciclo infinito de muertes de Diabolo, mediante el cual seguirá muriendo constantemente de formas variadas. Dado que tiene un número infinito de muertes, cualquier muerte que nos inventemos es canon. Así que he hecho una pequeña lista de muertes que puede haber sufrido y ahora la compartiré con vosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, uno puede pensar que la serie acabe aquí tan solo porque los protas han ganado y el villano haya muerto, pero no es así. Ahora hay una especie de subtrama mediante la que vemos al grupo antes de toda esta aventura. Un tipo vino a Bucharatti y le pidió que mate a un tío porque mató a su hija o algo. Mandó a Mista y a Fugo a por él, Mista se lo encuentra, hay una piedra con forma de Bucharatti, le hace preguntas, la piedra hace uish y desaparece. El tipo le dice a Mista que si no va a por ella Bucharatti morirá o algo, así que va a destruirla. Tras un par de intentos y después de caer de como 6 pisos de altura y salir ileso, Mista destruye la piedra. Lo que no mata a Bucharatti, aunque acaba como condenándoles a que todo acabe ocurriendo como ocurrió. Bueno, volvamos al presente. Polnare sigue en la tortuga porque se ha metido dentro del stand de la tortuga. Pues mira tú que bien. Y Giorno, tras vencer a Diabolo, se vuelve el capo máximo, el rey de reyes, el jefe de pasión. Porque así es como funciona la mafia. Un momento, no. La mafia no funciona así. ¿Por qué es el jefe de la mafia? Esto no es como un rey de la pista, no gana el que derrote al que esté más arriba, solo pensadlo. Si alguien va y mata al padrino, ¿se volvería el jefe de golpe? Pues claro que no. Probablemente un segundo al mando se volvería el jefe y perseguirían al que le mató. En el mejor de los casos, Trisha volvería la jefa porque es la hija del anterior jefe. Además, si nadie conocía la identidad del jefe, ¿cómo saben realmente que ha muerto y no que simplemente no atiende a las llamadas? Bueno, una vez dicho todo esto, llega la parte que nadie estaba esperando. La tier list. Ok, empecemos con uno sencillito. Golden Experience es claramente ese tier. Es simplemente capaz de hacer literalmente todo. Hay muchísimas cosas que se usan una vez y podrían usarse constantemente. Y estaría rotísimo el stand, pero no lo hacen porque si no estaríamos roto y tal. A ver, Echoes Acto 3. Creo que en la temporada anterior lo puse en B. Lo puse en B, creo. No sé, de momento lo dejaré ahí y ya lo cambiaré en todo caso. Sticky Pingas. Creo que como otros stands como Crazy Diamond, es usado al máximo posible a lo largo de la serie. Y aunque sea muy útil y todo eso, lo voy a colocar en B tier. ¿Por qué? Pues porque en esta serie hay muchos stands muy rotos. Ah, sí, el de polpo ese. No puede usarse de método de defensa casi o nada. Así que voy a dejarlo en B tier. El stand este que podía hacer las cositas blandurrias. Voy a colocarlo en C. Muy blues. Voy a colocarlo ahí y ya está. Ah, sí, los Sex Pistols. Decir una sola vez que el stand matase de una sola sin estar a puntísimo de morir. Que las pistolas no son muy útiles contra los stands, básicamente. A la Aerosmith, por fin uno que es bueno de nuevo. El stand este capaz de crear dimensiones con los espejos. Es otro Stier. La cualidad de meter en tu propia dimensión, por cierto. Mientras eres capaz de campear completamente. No necesitas liarte más. Simplemente campeas, vas pillando de uno en uno. Tienes tu propia dimensión donde no te pueden hacer daño, básicamente. Ese tier fácil para mí. El stand de la tortuga. A pesar de que me gusta mucho. En combate no... Otro fácil ese tier. El puto Frozono. Era capaz de congelar el aire que hace falta temperaturas brutales para eso. Yo tengo clarísimo que este es top tier. King Crimson, otro que fácilmente va en la... ese tier. Cualquier poder que tenga relación con el tiempo suele estar rotis. El stand de tiburón también. Otro que lo colocaría en ese tier, pero es que necesitas agua. Necesitas una superficie de agua lo suficientemente grande para que sea tan roto como puede llegar a ser. Otro F. Notorious Big. Me da absolutamente igual todos los posibles efectos que tenga este. Tienes que morir para usarlo. No, no, que lo puedes usarlo un poquito mientras no... No. El Inde, no sé dónde colocarle. Si en B o en A. Creo que voy a colocarle... B. Sí. Creo que voy a colocarle en B. Y el de seco también lo voy a colocar en B. Silver Chariot. A pesar de que creo que en su momento lo coloqué en A. No, ha habido bastantes cambios desde entonces. Ahora hay muchos más stands rotos. Voy a colocarlo en B. Este... Este no sé dónde colocarlo. A lo mejor si te obedece. Sí. Pomba. Y bueno, esto... ¿Qué más? ¿Qué más stands quedan? ¡Ah, sí! Queda el mítico stand piedra. Eh. Y bueno, creo que con eso esto... Bueno, ya sabéis que todo que ahora es la hora de las funas en Twitter. Ahora daré mi opinión, así que si no os apetece escucharla ya podéis saliros del vídeo, salir de YouTube e ir a respirar aire fresco. Muy bien. Esta temporada es muy buena. Me gusta. Y mucho. De hecho, la primera vez que estaba viéndola me decía a mí mismo. Madre mía, a ver si esta va a acabar siendo mi nueva temporada favorita de la serie. Pero al final no. Puedes descansar tranquila, Battle Tendency. Sigues en el puesto número uno. ¿Pero por qué no la superó? Principalmente por dos cosas que no me gustaron. Si cualquiera de estos dos problemas no hubiese estado, fácilmente hubiera pillado el primer puesto. Pero no pasó. El primer y el más obvio problema es Giorno. Sinceramente, al principio de esta temporada me caía genial Giorno. Era un chico que quería hacer un bien mayor, que las pasaba canutas, pero que igual luchaba para perseguir su sueño. Y así fue hasta que conocimos al grupo. Desde entonces, Giorno se vuelve tan plano como un tuit quejándose de la apropiación cultural de peinados en Animal Crossing. Proyectado en una pared plana, en una tierra plana. Lo que quiero decir es que es un personaje poco profundo. Lo siento, pero cuando más me lo pienso, más me convenzo de que cuando nos presentan estos personajes, cada uno más interesante que él, es cuando todo se va a pique. De pronto pasa de alguien que realmente se sorprende por lo que son los stands y que intenta difícilmente superar los obstáculos que tiene por delante alguien que sabe qué hacer en qué momento, cuándo, por qué y cómo. Además, parece carente de personalidad, moldeándose a todo lo que le venga, lo que alguien podría decir que es su actitud frente a toda la situación. Pero, sinceramente, esa es una personalidad infinitamente aburrida. Nunca discute con nadie, aunque a Bacchio le tarde como la mierda. Además, es el puto hijo de Dio. ¡De Dio! ¿Cómo puedes malgastar semejante potencial? Haz que tenga algo de vampiro, aunque sea una pizquita. Pero no, simplemente es como si fuera un tipo cualquiera. Literalmente que sea hijo de Dio no afecta a la trama en lo más mínimo. La segunda cosa que no me gusta tanto es el clímax. Después de tener un clímax en cada parte, que claramente es la mejor parte de la parte... Espera, ¿qué? La batalla final fue algo decepcionante, lo que me cabrea muchísimo porque puedo ver claramente lo que podría haber sido. Pero es que en las temporadas anteriores querías ver el siguiente episodio porque no sabías cómo nanices iban a salir de esta los protas. Y aquí es que literalmente hay un episodio que acaba con Giorno pegándole una pariza a Diábolo después de haberle derrotado con su propia habilidad y en ese momento ya sabes que ha ganado. Pero aún quedan dos episodios. En el siguiente episodio, Diábolo muere y de pronto estamos en el pasado viendo una subtrama que no tiene tensión ni nada porque ya sabes que no van a morir y que no añade nada a la historia. ¿Qué les habría costado poner ese flashback antes de la batalla o haberlo quitado completamente? En fin, hay pequeñas cosas que tampoco me gustan mucho, como que los malos sepan en todo momento dónde están y qué están haciendo los protas. Y Diábolo no es mal villano, pero solo es interesante por su múltiple personalidad con dopio. Si le quitas eso, como ocurre en la batalla final, simplemente es un malo muy malo que quiere controlar el mundo. Hace bien su papel, pero creo que hasta el momento es mi villano principal menos favorito de la serie. Pero entiendo si a la gente no le gusta tanto Carl como a mí porque soy un raro respecto a él. Muy bien, eso es todo lo que no me gusta de esta temporada. Ahora, ¿qué es lo que me gusta? Literalmente todo lo demás. Adoro cada uno de los personajes secundarios. A Bucharati, a Bakio, Trish, Narancia Mista e incluso a Fugo, que solo es relevante por como dos episodios. Sus historias son todas buenas. Repito, todas buenas. Los poderes de Stan aquí están más creativos que nunca antes. Esta temporada además ha hecho que me guste la parte que más canshira me parecía en las entregas anteriores. El relleno. De principio a fin la trama avanza de la forma más natural y efectiva posible. Al principio seguimos a Jorno en sus intentos de meterse en la mafia y encajar en el grupo. Y enseguida obtenemos nuestro primer objetivo, ir a por el tesoro de Polpo. Y son atacados por un par que también iban a por el tesoro. Una vez lo consiguen, les dan la misión de proteger a Trish, quien por cierto al principio creía que iba a ser simplemente un personaje molesto. Pero acabó siendo mi segundo personaje favorito. El primero Sabakio, por si os lo preguntabais. Entonces nos presentan a un grupo de la mafia que están interesados en capturar a Trish y lógicamente tienen que luchar contra ellos. Una vez acaban con todos, van a por el jefe y ocurre todo el Sinanigan, así que ahora tienen que luchar contra los miembros de su guardia mientras intentan descubrir su identidad. No hay ni una sola batalla que se sienta injustificada o como simple relleno. Y por cierto, no tenían que dar tanta personalidad a los villanos menores, pero lo hicieron y me alegro muchísimo de ello. Puede que esta sea una opinión poco popular, pero la muerte de Abakio es la más triste de todos ellos. No solo es inesperada, sino que también se toman su tiempo para hacer que te duela. La muerte de Narancia y Bucharati también están bien, aunque me hubiese gustado que se tomasen un poco más de tiempo con Narancia en lugar de simplemente matarlo y luego tener que pasar páginas rápido por la situación. Pero igual está bien. La música está genial, como siempre. El tema de Giorno, bueno, hay una razón por la que es tan popular, pero ¿sabíais que los demás miembros de la banda también tienen sus temas musicales? El de Bucharati es el más conocido de estos y el que más veces suena. Está buen arro. El tema de Narancia es el segundo más usado y es brutal. El tema de Mista suena a lo que pondrían en un bar gay. Está bien. El de Abakio y el de Fugo son los más mehs, pero igual no son malos. Y por último, el tema que solo suena una vez y que me dejó flipando. El de Trish. En serio, ir a escucharlo. Bueno, con esto creo que puedo dar todo por hecho. Volveré aproximadamente dentro de cinco lustros con la siguiente parte. Así que supongo que ya nos veremos. ¿Y es posible aprender ese poder? No.